Él fue todo lo que nos faltaba. Él fue todo lo que necesitábamos. Él fue la esperanza en un mundo roto. El amor en medio del dolor. Jesús fue todo eso y más. Retiro de tres días para matrimonios. Nieve en verano. 10, 11 y 12 de noviembre en Portahotel de Lago, Panajachel. Costó 2.700 quetzales por pareja. Invitados, Marcos y Conchi Vidal. Inscríbete en FraterTicket.com, Centros de Información y entre semana en la Frater Librería. Te invita a Matrimonios Frater con más de 15 años de casados.